Lo malo no en un sentido moral, sino lo malo o la maldad o el mal, entendido como sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano siempre es un llamado para despertar de este sueño en el que estamos sumidos y que la modernidad se ha encargado de apuntalar, de intensificar. Así que el sufrimiento es un signo de que la vida está a punto de dar un giro. Primero en pocos individuos, pero luego, de alguna u otra manera, la humanidad va a tener que dar ese giro. Porque así como los individuos llegan a situaciones límites, la humanidad también va a llegar a una situación límite. Y en nuestro tiempo vemos signos de situaciones límites. Y frente a eso, se va a abrir ese camino de transformación radical. Porque así actúa la vida. La vida es un camino de constante cambio.